¿Te va a hacer? ¿No sabes tú que yo estoy en ti? ¿Cómo? Señorita, pero llévenme mi respeto porque usted es la hija de mi jefe y yo soy un hombre casado. ¿Qué le pasa? Si tú tienes la tuya en tu casa y tienes otra por ahí afuera, tarde o temprano, eso te va a traer consecuencias. Y usted está equivocado. Aunque usted tenga dinero, usted no nos va a comprar a nosotros. Porque hay cosas que el dinero lamentablemente no puede comprar. Así es que lárguese de mi casa. ¿Y tú tan pensativo? ¿Qué te pasa? ¿Te noto como triste? Sí, estoy un poco pensativo y no es para menos porque imagínate tantos problemas, tantas situaciones. No es fácil. No, yo sé que no es fácil, pero yo también sé que Dios nos va a dar una salida a todo esto. Yo espero ese momento que esa salida llegue, pero tú sabes, cuando me pongo a pensar sobre los sacrificios que nosotros hicimos para tener nuestra propia casa y que la perdamos en este proceso de la hipoteca, eso no es fácil. O sea, la enfermedad de tu madre se llevó demasiado dinero y para colmo al final perdió la vida. Yo lamento que por esa causa se tenga que perder la casa, tú sabes. ¿En verdad a veces uno no espera la cosa y llega? No, claro, yo sé y no siento ningún pesar porque imagínate, yo mismo estaba en la entera disposición de hacer todo lo que se hizo porque se trataba de tu madre, pero no es fácil, imagínate. Pero nada, mira, en lo que yo tenga que ayudar, si yo tengo que salir a trabajar, yo lo voy a hacer para ayudarte, para ver qué podemos hacer con esta deuda. Sí, yo te agradezco eso. Tú sabes que yo estaba pensando en el jefe. ¿Qué tú crees? Si yo le giro por un aumento, porque hace unos años que él no nos aumenta, entonces ahora es el momento que yo lo necesito. Sería bueno, yo sé que si tú le explicas la situación, seguro él te ayuda porque él es muy buena persona contigo. Claro, porque así uno puede contrarrestar estos pagarés del banco que tienen a uno hasta aquí. Demasiado alto. Ahorita empiezan a hacer presión del banco. Cuando venga el descuido, tú sabes, se van acumulando las moras y eso. No, y que eso tiene que ser a nivel de un préstamo, porque es que uno así, con este sueldo tampoco, uno no va a salir de esta deuda así rápido. Bueno, vamos a ver qué dice el jefe, vamos a ver cómo lo toma. Pero yo le voy a plantear eso, que me haga un aumento de sueldo. Vamos a ver qué él dice. Nada, yo espero que él ceda. Vamos a esperar en Dios. Sí. Pues te dejo que voy a lavar un poco de ropa. Ah, pues está bien. Ay, hola. Dime tú. Ay, aquí, cansada. ¿Y tú? Yo voy allí ahí colmado. Ah. Oye, pero tú no has sabido nada de lo que le está pasando a Verónica y a Pedro. Ay, pero tírame el chisme, porque yo no sé nada. Ellos están casi perdiendo esa casa. ¿Qué? La gran casa que yo tengo, la están perdiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó y por qué? Ah, pero seguramente fue la enfermedad de la mamá de ella. Sí, la tenían hipotecada, ¿tú sabes o no? Mira, a mí me da una pena, pero es por él que me da pena a mí en realidad, no por ella. ¿Y por qué no por ella? Porque me da lo mismo lo que le pase a ella. A mí es que me interesa es él. ¿Qué? Pues yo no sabía eso de ti. Ah, pues ya lo sabe, mi amor, velo sabiendo, linda. Pero oye, es un hombre casado. No te ponga eso. Ay, a mí no me importa. ¿Cómo que no te importa? Ay, no, mana, no. Ella es familia mía. No, pero... Ella es familia mía, o sea, dime. Repeta eso, repeta eso. ¿Quién es su mujer? Oye, no me importa lo que tú me digas, le voy a dar para allá. Y tú a ver, que te va a poner la mano en el hombro, que se va a caer. Y yo te estoy diciendo que te lleve de consejo. Bueno, me voy a ir con Margo. Ah, pues está bien entonces. Hola, amorita. No, no, no pienso subir para la capital. Ahora, no, no, el martes. Mándame eso, por favor. Ok, ya tú te has informado. Bye. Jefe. Oh, don Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Estamos bien, ¿qué le trae por aquí? Qué bueno. Mire, jefe, para usted no es un secreto. Yo sé que usted está informado de los procesos, en los cuales mi esposa y yo nos hemos visto envueltos en estos últimos días. ¿Y él ha lamentado todo eso que le ha acontecido a ustedes? Sí. Resulta que la enfermedad y el proceso de la muerte misma de mi suegra nos llevó a hipotecar la casa. Wow. Entonces, yo, conversando con mi esposa, llegamos a un acuerdo de que yo le iba a pedir que me diera un aumento de salario. ¿Cómo un aumento? Sí, porque de no ser así, creo que vamos a perder la casa. Bueno, yo lo siento mucho por ese infortunio suyo presente, pero tengo que acordarle todo el proceso económico que ha pasado con la empresa en estos primeros cuatro meses del año. Usted sabe que, para narrarle, mire, el saneamiento de la cañada se nos pegó a nosotros. Porque supuestamente todo el sedimento sale de aquí. Cuando es la población que tira basura, hasta caballo muerto le tiran esa cañada. El perímetro por los ladrones hubo que subir esa pared. El puertón del frente. Las cámaras. Es decir, mucho gasto que no teníamos en la agenda. Entonces, yo sé que lamentaba su situación. Señor, yo entiendo perfectamente las inversiones que usted ha tenido que hacer. Pero yo solamente le pido que use misericordia con nosotros. Porque, aparte de que ustedes están haciendo grandes inversiones, también yo sé que la empresa está bien en estos últimos días en cuanto a los trabajos que se están llevando a cabo. Recuperando. Porque todo lo que te narré, hemos ido recuperando económicamente. No te prometo nada porque, si hago misericordia, como usted dice con usted, tengo que hacer misericordia con los demás. Usted sabe cómo es la empresa, ¿verdad? Sí, pero que los demás no están atravesando por lo que yo estoy atravesando. Cada cual vela por sus intereses. Y yo solamente le estoy pidiendo es un aumento. Aunque sea un 5 o un 10% que usted me aumente, algo sería. Pedro, lo voy a considerar, pero le dije que no estamos levantando ahora. Yo quiero que usted me entienda. Yo debo velar, primeramente, por la empresa. Porque fue demasiado gasto. Que nosotros tuvimos que hacer. Nos estamos recuperando y voy a considerarlo, pero no le prometo nada, ¿oyó? Está bien, está bien. No le vendo sueño, como dice la voz popular, ¿oyó? Está bien. Y dice con Dios. Disculpe por quitarle tanto de su tiempo y gracias. No, no, no me lo ha quitado, Pedro. Lo siento mucho, pero es marías. Y me viene a ver, me monta un sindicato y con todos esos trabajadores. Que le aumente a fulano, fulano. Mentable todo lo que le ha pasado. Hola, moreno lindo. ¿Y usted distinguida? ¿Cómo está? Yo estoy bien. Oye, anduve todo eso para allá atrás buscándote. ¿Cómo va a ser? ¿Qué usted desea? ¿Quería hablar contigo? ¿Quería verte? ¿Para qué? ¿Te va a ser? No sabes tú que yo estoy en ti. ¿Cómo? Señorita, pero llévenme mi respeto porque usted es la hija de mi jefe y yo soy un hombre casado. ¿Qué le pasa? Lo del hombre casado, o sea, eso no tiene ninguna relevancia aquí en este tema porque a mí me da igual. A usted le da igual, pero a mí no. Bueno, pues debería de darte igual también porque tú sabes que yo soy la hija del dueño aquí. Tú tienes que estar frío conmigo, mi amor. Sí, pero yo estoy frío con el jefe haciendo mi trabajo bien hecho, o sea, ya usted se fue. Pero déjame decirte, déjame decirte algo, que si tú estás frío con él, si me hace caso a mí, puedes estar como un hielo, mi amor. No. ¿Y que yo no te gustó hoy? Bueno, yo le voy a decir la verdad. Usted es una mujer joven que tiene sus atractivos, pero yo soy un hombre casado, que respeta y también me respeto. Eso no tiene nada que ver, o sea, a mí no me importa eso. O sea, a mí el único que me importa eres tú. Bueno, porque la mujer suya, la mujer suya no me gusta a mí. Con mala persona a usted le escogió realmente porque yo soy un hombre casado y aunque mi esposa no está presente y aunque a Dios en este momento no lo estamos viendo, yo sé que no está viendo y sé que mi esposa tiene que ser respetada por mí, aunque ella no esté presente. Bueno, pues déjame decirte algo, piénsalo bien, porque te conviene, te conviene. Tú puedes, oye, tú puedes tener un puesto mejor aquí en esta empresa. Llévate de mí. Ema, mira, te voy a dar unos cuantos días para que tú lo pienses. No, señorita. Yo no voy a aceptar ese no. Oye, te dejo ahí, pero no lo voy a aceptar. Oh, pero Dios mío, ¿qué mujer es esta tan irrepetuosa? Ahora poniendo los ojos en mí, yo siendo un hombre casado, buscándome problemas con mi esposa y buscándome problemas con mi esposa. Pero no, eso son trampas de satanás. Dímelo. ¿Qué hay, varón? Todo bien. Óyeme aquí el cargador del taladrón. Ah, mirelo aquí, varón. Ya. ¿Y lo qué? Ey, varón. ¿Me di cuenta de el meneo cuando tiene con la hija de jefe? ¿Cómo es que yo tengo algún meneo con la hija de jefri y eso? No, yo lo veo a usted, a ella, como se le está como insinuando a usted. Ya hace sus insinuaciones, pero imagínense. Pero eso es lo que tiene la suya, varón. ¿Y usted manda ahí a esa visa? No, te equivocaste. Yo soy casado, tengo a mi esposa y eso. Varón, pero esa es la forma en que tú tienes un ascenso aquí en el taller, varón. ¿Un ascenso? Claro. ¿Puedo decir algo? Si así, yo voy a obtener un ascenso. Mejor me quedo en el puerto que estoy. Esa es la hija del jefe, es joven para mí y le llevo su respeto. Y yo soy un hombre casado. Ahora, ¿cómo respeto, varón? Pues usted no te hace nada malo, ella que está enamorada de usted. ¿Sabe los tigres que está atrás de esa tipa y ella es la que le gusta a usted? Yo tengo a mi esposa y tengo pilas de mujeres por la calle. Ojalá yo que esa tipa me da una oportunidad a los hombres para que usted vea. ¿Tú lo que tiene que enamorar y la tú, ven? Dice ahí, no, varón, que es a usted que le gusta a ella. Más de hombre eligió ella. ¿Tú vas? Porque yo tengo a mi esposa y soy un hombre de respeto. ¿Me entiendes? Y sé discernir dónde dice peligro. Tú tienes la tuya en tu casa y tienes otra por ahí afuera. Tarde o temprano, eso te va a traer consecuencias. No, varón, no pasa nada más que saber hacer. Ah, saber hacer, sí. Cuando el diablo te hace así, mira, vetejale esa sábana. Tú quedas desarropado, oye. No, no, varón. Entonces los tigres que andan detrás de ella y nada. Ella, usted, atrás de usted, ¿qué tal? Yo, claro, sí, porque todos estos tigres, ninguno está casado, pero yo estoy casado. ¿Y por qué detrás de mí? Porque quiere destruir mi matrimonio, lo que Dios instituyó desde el huerto de la edad. Es por eso, eh. Así que no me malaconseje, siga viviendo usted su vida a su manera. Que yo voy a vivir la mía a mi manera, ¿me entiendes? Eso dice peligro por todos los lados. Varón, yo decía algo, varón. En esa oportunidad, no todo el mundo que le cae. Aprovecha ahí para que el día de mañana no te pase el dueño de esto. Llévese de mí, varón. Llévese de mí. Llévese de mí. Ojalá yo tenía esa oportunidad, hombre, nada más, para que usted vea. Pero tú la puedes enamorar a ella. No, varón. Ella es de usted que está enamorando de mí. Pero si va a estar enamorando de mí ese tiempo que yo va a estar mangando ahí. Yo va a estar de palomo como usted. Ella es un palomo, ¿verdad? Claro, varón, para esa oportunidad. Oiga, dice un refrán. Aunque la puede tenerse un cable, agárrala por los cabellos. Llévese de mí. Si hubiese sido yo, hubiera estado mangando esa visa. Ahora mismo es pariguayo. Está quedado. Es que no hace lo que tú dices, ¿verdad? Claro, varón. Tiene que ponerse en la onda. No, lamentablemente. Sigue ahí con esa mentalidad y no me malaconseja de esa manera. Llévese de mí, varón, para que mangue su visa. Para que no sea un empleado. Mi amor. Bien, mi amor. Y tú. Bien, aquí en el oficio. Dime, ¿y cómo te fue en el trabajo? Bueno, en realidad no me fue bien. Ay, ¿cómo así? Nadie, el jefe se mostró totalmente renuente a darme un aumento de salario. Ay, Dios mío. Uno que estaba contando con eso, ¿eh? Sí, así es. Lamentablemente. Ese hombre empezó a sacar ese número de artículos ahí. Que en la empresa se han hecho algunas inversiones. Como que si yo tuviera que ver con eso. Oye, eso tienen ellos que hacer obligatoriamente. Porque esos no son problemas tuyos. Claro. Y le dije que usara misericordia conmigo. Me dijo que no. Porque si me aumenta a mí. Que después lo demás. ¿Qué van a decir? Como que, imagínate, los otros no están atravesando el proceso que yo estaba atravesando. Pero que si él te va a hacer una ayuda a ti, no tiene que regárselo a los otros empleados. Lo que va a hacer contigo. Eso es lo que yo pienso, tú sabes. Pero totalmente renuente. Nada, intenté una mala noticia. Encima de eso, llamaron del banco. Ya tú sabes. Pidiendo que le lleven ese dinero. Que ya ese dinero está aumentando demasiado ya. Presionando. Presionando. Porque si no se pagan, el plazo que yo dieron, la casa la vamos a perder. Nada, pero esperemos en Dios que Dios nos ayude y de algún lado venga nuestro socorro. ¿Tú me entiendes? Porque, imagínate. Sí, hay que seguir confiando en Dios. Porque Dios es muy poderoso. Y yo sé que Dios tiene una salida. ¿Tú no tienes un juguito por aquí? Sí, déjame buscarte un poco de jugo. Yo sé que te tienes mucho calor. Sí, sí, sí. Mira. Sí, pues yo te vas re bien ahí. Claro, un juguito de avena. No, no le den mentí a eso y vamos a seguir confiando. A ver, vamos a seguir confiando. ¿Tú estás lavando? Sí. Ah, ok. Oh, pero qué sorpresa. ¿Y usted? ¿Estamos bien? ¿Y mamilú no está aquí? No, está para el baño ahora mismo. Ay, pero mira, qué bueno. No. Yo quería verlo a usted. ¿Quería ver? ¿Y para qué? Oh, yo supe algo por ahí que me dijeron. Oh, ¿y qué le dijeron de mí? No, que usted y su señora están pasando un proceso económico. Dios mío, pero la verdad que todo ocurre y todo se sabe. La gente sí es chismosa, no te pede así. Chismosa no, usted eso no es nada. No, no acaba ya. Pero mira, yo le tengo la solución. ¿Cómo así? Claro. Tú sabes que tú trabajas con mi papá. Y yo solamente tengo que abrir la boca para que él te dé un aumento. Que también supe que fuiste a pedirle un aumento. ¿También le dijeron eso? Claro. Ah, pero es que usted está informada 247 sobre la vida mía. Es que cuando una persona te interesa, uno investía. Vea, aquí vamos a lo mismo. Ay, ¿qué tú te crees? Que yo ya desistí de eso. Con razón usted me está hablando. Porque me imagino que eso tiene un precio a pagar, un aumento. Para allá voy. Sí, pero eso es algo sencillo. O sea, tú vas a coger placer también. Claro, lindo. O sea, eso es algo, es un negocio redondo para ti. Tú solamente deja a tu esposa, te casas conmigo y tus deudas van a ser pagadas. O sea, que bajo esas condiciones que usted va a abogar por mí para que su padre me haga un aumento. O un préstamo, lo que sea. Pues déjeme decirle que realmente yo prefiero salir a rodar y perder mi casa. Vuelvo y se lo digo. Pero antes de yo fallarle a Dios y traicionar a mi esposa, romper el pacto matrimonial con usted, con una aventura, prefiero perder mi casa. Pero es que yo no te estoy ofreciendo una aventura a ti. Sí, eso es una aventura. Eso es una aventura. Oye. ¿La aventura la preferida a ella? Con todo y tus deudas y todas tus cosas. Sí, así mismo. Con todas mis deudas, con todos mis problemas, la prefiero a ella. Ah, ok. Te digo, mira, ya yo me estoy como cansando de lo mismo. Te voy a decir algo. Ven despidiéndote de tu trabajo. Ajá. Sí, tú sabes muy bien que mi papá, o sea, para mi papá, yo soy la niña bonita. O sea, que usted me está amenazando y me está chantajeando prácticamente. Sí, te estoy amenazando y te estoy chantajeando porque vine por la buena y varias veces he hablado contigo por la buena, ofreciéndote de todo y tú no has querido. Mire, yo le voy a pedir algo con mi trabajo, no juegues, que de ahí depende mi esposa y dependo yo también, oye. Pero tú fallaste mencionándome a tu esposa, que de ahí es que depende. Con más razón ahora yo te voy a hacer una maldad. Señora, pero qué persecución es esta tan fuerte, la de esta mujer. Dile a tu mamá que vengo ahorita, que ella no va a salir del baño, parece. Ay, amiga, mira, un ching de refresco. Ay, sí, para atacarlo. Sí, ahora se fue talud. Ay, sí, por eso vine yo para acá. Es que tú no quieres salir de esa casa, así nada más saliste tú porque se fue en la lucha. Imagínate con ese agresito cómo yo voy a salir para acá. Bueno, sí, ¿verdad? Pero ya estoy aquí, vine a visitarte, dime, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios, pero qué bueno que viniste porque, mira, te quiero preguntar si tú no has escuchado nada del asunto de la gente. Pero esa gente está cada día más peor, ¿eh? Ay, sí. Yo escuché que el banco lo está presionando a ellos para que entreguen en esa casa. Ay, pero yo sí, yo sí me alegro de eso. ¿Tú todavía te alegras de eso? Claro que sí. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué no te crees que yo cambie de postura? No, mi amor, yo sigo firme. Mira, mana, ese hombre casado y tú lo sabes, deja ese hombre tranquilo. Oye, yo te he dicho a ti varias veces, incluso a él mismo, yo se lo dije, que a mí no me importa que él sea casado, es él que me gusta, no es ella, a mí que me importa. Ok, a ti no te importa, es el que te gusta, pero tiene una familia, una familia muy bonita. A mí no me interesa eso, déjame decirte que yo le dije a él que ese problema yo se lo solucionaba y él no quiso. ¿Tú le dijiste eso? Claro que sí. ¿En serio? Oye, yo he hecho de todo ya, de todo, de todo, de todo, a mí lo único que me falta es visitar un brujo después, de todo he hecho yo. Pero eso lo único que te falta a ti, de verdad que sí. Yo no sé, sinceramente, qué es lo que le pasa a él, porque aquí no me está viendo a mí. Tú eres bonita, tú eres bella, pero no para él, porque es el casado. Yo soy linda y bonita para quien yo quiera. No, así no. Porque yo me doy a lo que yo quiera. Así no, amiga. ¿Qué haces, no, que entonces tú me vienes aquí? Dime. Vine a visitarte. No, pero tú tienes que venir a traerme un aliento o una esperanza. No, 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 yo soy tu amiga, sácate esa ilusión de la cabeza de que tú lo quieres a él. Ay, para ti, no. Mira, te voy a decir una cosa, tú eres mi amiga, ve y habla con él. No, tú estás loca, ¿cómo yo voy a hablar con él? Ah, pero entonces tú no eres amiga mía. Porque soy tu amiga y te quiero, por eso te lo estoy diciendo, deje ese hombre tranquilo, deje ese hombre tranquilo. Oye, mira, si tú viniste aquí a decirme eso, mejor vete por donde viniste, porque no estoy para estar escuchando cosas negativas. Mira, pues me voy, vengo cuando estés más tranquila, me voy. Sí, vete contigo. En lugar de ella venir aquí y darme un aliento, yo creo que ella me dice que es casado, como que yo no lo sé que es casado. ¿Cómo se ve tu viejero padre? Me voy para la capital, mi amor, mira, ¿cómo me veo? Dime. Está bien. ¿Qué te pasa, mi vida, que te veo a chico paladito ahí? Ah, aquí pensando. Ajá, pues dime qué piensa. Bueno, ya que usted me está preguntando, yo le voy a decir. Usted sabe cuál es Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿pero cuál? ¿El empleado mío? ¿Qué pasó con él? Él me gusta. ¿Qué Pedro te gusta? Tú eres un hombre casado y mayor que tú. ¿Usted también va a decir lo mismo? Ajá, pero es visible en mi vida. Pero que, yo lo sé, pero que a mí no me importa. O sea, por mayor no, por casado, mija. Pero que a mí no me importa, puede dejar a esa mujer, va a ser conmigo. Yo le ofrezco a él mucho más de lo que ella le está dando. Sí, un colágeno fino, pero dime. Y él no quiere. Yo le he hablado con él de una y mi manera. Yo no sé ni qué hacer. ¿Qué él te ha rechazado? Sí, para que ese hombre de esa mujer se junte conmigo. Y se lo digo hoy aquí, porque yo sé que usted me quiere mucho. Claro. Yo necesito que usted haga algo con él. A ver si él descapacita y se junta conmigo y suelta a esa mujer. No, mi vida, tú sabes que tú eres la luz de mis ojos. No, pues mira, él tiene una situación en estos tiempos bien difícil. Sí, también. Que yo te dije de esa cuestión de la hipoteca y eso. No, no, pero mira, el lunes temprano yo lo voy a la oficina. Claro, mi vida, yo verte feliz a ti, yo muevo cielo y tierra. Ay, 10 y 11, yo sé que desde que usted me pone él, ese hombre me va a buscar. Sí, porque no me puede despreciar mi reina y eso. Claro, que no nadie me había depreciado a mí. Mira, tu mamá anda con los muchachos para la terrena, amarrando un trabajito, mostrando con el catálogo y todo eso. Entonces nos va a montar el lunes si Dios quiere. Pórtate mi vida, mi vida. Está bien, entonces. Tengo por hecho esos lunes si Dios quiere. Ya tú sabes mi vida, cuídate. Gracias, papi. Ay, yo sabía que mi papá me iba a ayudar ya. Este hombre va a ser mío, mío. Ya va. Saludo. Hola, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Jenilda, no sé si usted me conoce. No. Yo soy hija de Leonardo, el dueño de la banistería. Oh, sí. Sí, yo vine a hablar algo con usted. Sí, pues pase adelante. Gracias. Siéntese. Mire, yo voy a ir directamente al grano, porque en realidad no tengo mucho tiempo. Yo supe por la situación que usted y su esposo están pasando actualmente con la casa. Sí, estamos pasando una situación bien difícil. Sí, qué pena. Pero realmente yo vine a solucionar eso. Si usted está dispuesta. Bueno, yo le he estado orando a Dios que me mande una ayuda y cuando viene a ver nadie sabe si usted es la persona que nos va a ayudar. No, definitivamente a mí me envió Dios aquí a esta casa hoy. Quiera Dios y sea así. Mire, esto es un cheque en blanco. Usted ahí solamente tiene que poner lo que usted le dé al banco y su nombre completo y su célula. Y su problema está solucionado. Solamente hay una condición. ¿Cuál? Bueno, que usted deje a su esposo. ¿Cómo? ¿Pero usted está mal de la cabeza? No, pero yo sé que usted está pasando por un problema grande y le voy a ser sincera. Él me gusta. Oh, pero ¿cómo es posible que usted venga a mi casa así de esa forma tan descarada a pedirme a mí, a darme dinero para que yo me aleje de mi esposo? Mi esposo es una persona muy seria y muy fiel y yo también a él. Y usted está equivocada. Aunque usted tenga dinero, usted no nos va a comprar a nosotros porque hay cosas que el dinero lamentablemente no puede comprar. Así es que lárguese de mi casa. ¿Usted está segura? Claro, yo no quiero su oferta. Bueno, pues les recomiendo que lo piense. Yo no tengo nada que pensar. Bueno, pues está bien entonces. Hay bendiciones que a veces uno cree que vienen de Dios y no vienen de Dios, vienen del diablo. Ok. Le voy a decir algo. Si no es por la buena, será por la mala. ¿Por? Sí. Pero mira que sinvergüenza. Como viene ella a mi casa a humillarme, a decirme que mi esposo le interesa y que me aparte de él. Dios mío. Ay, Padre amado, cuántas pruebas juntas, Señor. Señor, pero yo sé, Señor, que tú no vas a dar la saliva. Don Pedro, buenos días. Buenos días, jefe. ¿Cómo está? Bien, bien, y mejor de verle hoy dunes. Sí, qué bien. Sí, ¿cómo estuvo su fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Como siempre, en familia, la paso. Ah, yo me alegro mucho. Sí, quise mandarlo a buscar bien temprano. Sí, porque tengo algo importante que hablar con usted. ¿Y qué será? Yo sé que le va a alegrar el inicio de semana a usted. Es verdad. Ah, pues todo oído soy yo. Sí, quiero primeramente decirle que yo sé que usted es un hombre cristiano, que se ha mantenido el testimonio. Yo fui cristiano por mucho tiempo. Ah, ok. Pues yo no sabía esa parte de usted, ¿no? Sí, no se sorprenda, pero lo que pasa es que hay mucha gente que tiene que darle cuenta a Dios. Sí, porque no se le ha convertido el bolsillo ni la hipocresía, pero eso es otro tema. Perdón, y mire, para que usted vea que yo sé de la palabra, en base a lo que le quiero decir, mire lo que dice la palabra. El proverbio 27.7, Salomón escribió algo importante. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento aún lo amargo le resulta dulce. Usted es hambriento, Pedro, que lo amargo le está pareciendo dulce, pero usted está menospreciando un panalito bien sabroso. O sea, ¿cómo así? ¿No entiendo? Pedro, Pedro, no se haga. Aquí entre nosotros, como hombres, sí, usted me está menospreciando mi reina, mi princesa. Sí, usted sabe lo que ella le ha expresado, su sentimiento hacia usted. Y ella se atrevió a tanto decirle a usted eso. Porque ellos son hombres casados y ella lo sabe y usted también lo sabe. Sí, Pedro, ella es mi confidente. Nosotros, mira, esa muchacha, yo la amo tanto, es la luz de mis ojos, porque la tuve en el brío de mi juventud. Y por eso yo hago lo que sea. Oh, qué bien. Sí, entonces lo llamé para hacerle una propuesta. Yo creo que usted no la va a rehusar. ¿Qué propuesta? Esa deuda de esa hipoteca, eso puede quedar anulado. Y más, usted puede ser el segundo aquí, después de mí. El José de aquí, yo el faraón. ¿Cómo? Si usted decide anular su matrimonio con su esposa y se casa conmigo. ¿Cómo? Esa es la propuesta, Pedro, que le tengo. Pero señor, ¿usted se ha vuelto loco? No, loco no, Pedro. ¿Y cómo usted se atreve a mí hacerme esa oferta? ¿Eh? ¿Pero eso es manipulación y chantaje? No, no, no lo tome así, no. ¿Así que lo tengo que tomar? No, Pedro, no, no. Porque el día que vine y le solicitó un ascenso, usted se negó rotundamente y me buscó 400.000 artículos y hoy usted me manda a buscar para usted unirse con su hija en lo mismo, en la misma obsesión. Bueno, es mi hija. Entonces no lo va a tomar eso. Pero yo le voy a decir una cosa, yo voy a destruir mi matrimonio por un ascenso y por un aumento de salario. Bueno, pues sigue en la calle entonces, pierda su casa. Pues yo prefiero perder mi casa. Ah, la prefiere, la prefiere perder. Sí, prefiero perder mi casa antes que se den. Pues mire propuesta suya. Ah, pues sigue así, Pedro, mire qué usted va a hacer, venga a buscar sus prestaciones, o yo. ¿Cómo así? Que desde hoy queda cancelado. ¿Cómo? Sí, así mismo como lo oye. Váyase entonces, quédese perdido, claro, claro. Y vaya donde usted quiera. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que me va a decir? Usted con su dinero no me va a humillar. Ah, no lo voy a humillar. No, tranquilo, yo me voy. Bueno, váyase entonces. Me voy, está bien. Váyase. Mira, ha sumido una miseria, quiere perder la casa. Le estoy dando la oportunidad. Es mi princesa, es mi reina. Mucho hijo de ingeniero atrás de ella. Y menopreciándola. Vaya para allá. Sir. Ay, ya casi estoy terminando. Bien, mi amor. Bien. Aquí tú. ¿Qué haces? Estaba terminando de fregar ya. Ay, ay, ya. Ven, sentémonos un chico, te hablamos algo. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? Mi amor, tú no sabes que el jefe me mandó a buscar. Y ese hombre fue tan cínico que me hizo una oferta de ayudar con el problema de la hipoteca de la casa. Oh. Sí, bajo condiciones. ¿Cuál? Que yo me divorciara de ti para que me casara con tu hija. Yo no puedo creer. Pero ¿y cuál es el plan de él y de la hija? Porque yo te tengo una también. La hija de él estuvo aquí. Mira. Claro que si ella vino y yo la invité a pasar porque ella me dijo que era la hija del jefe tuyo. Y cuando se sienta ahí me dice que ella me tiene un cheque. Que a mí, que yo nada más tengo que poner la cantidad y firmar. Pero que con una condición. Que yo te deje a ti. Ah, pues lo mismo. O sea, ellos se unieron. Sí, ellos tienen un plan. Aparece. Bueno, pues yo te voy a decir algo. Él me puso a elegir. Y yo elegí en serte fiel a ti. Pero pasó algo. Él me despidió. Ay Dios. Me dijo que pasara a buscar mis prestaciones que estaba cancelado. ¿Y cómo una persona puede llegar a tanto? Puede llegar tan lejos como si no tuviera alma. Como hacerle daño a los demás porque está en su poder, tiene su dinero. Y piensa que con eso pueden comprar a los demás. Así mismo. Pero, tú sabes, nuestro matrimonio, yo creo que no lo va a lograr destruir nadie ni nada. Tú ves. Yo rehusé a todas esas ofertas. Y de algún lado, Dios va a enviar su socorro para nosotros dos. Amén. Yo lo creo así. Uno tiene que serle fiel a Dios y serse fiel a uno mismo. Sí. Y Dios hace la obra. Así es, buscaré en su momento los chelitos que me salgan, tú sabes, y nos sostendremos con eso hasta que Dios nos ayude a conseguir otro trabajo. Sí, no te preocupes, que Dios va a abrir puertas, que va a aparecer algo mejor. Cuando viene a ver Dios te da algo mejor que eso. Eso sí, yo creo. Y te agradezco eso. Sí. Dame un beso. ¿Quién será? Ya vamos. Pero mi hermano. Mi hermano. Ay, mi nieta sorpresa. Ay, aquí nos va a visitar lo que viniste. Mi amor. Mami. Hola. Mira quién está aquí. Sí, sí, sí. Bien. Siéntate bien. Y ustedes, cuéntenme, ¿cómo están? Ay, Dios mío, pero qué sorpresa. Nosotros bien, gracias a Dios, mi hija. ¿Y tú? Ay, entre dos, tú sabes. Ya. Estaba cogiendo un chingo de fresco, fui al salón, pero tenía que venir porque ustedes me dicen que están bien, pero eso no es lo que yo escuché. ¿Y qué has escuchado tú? Supe sobre lo que le pasó con la casa. Oye, pero te llegó esa noticia, ese fax, pero todo rápido. Tú sabes que la información y la familia de nosotros vuelan. Ay, ay. Pero yo vine a saber de usted y también a darle una noticia. Y claro. No sé cómo ustedes se la vayan a tomar, pero primeramente, para empezar con lo primero, es que mi esposo está poniendo unas empresas aquí, en este país. Entonces, él me dijo como que quería personas serias, tú lo conoces como él. Claro. Entonces, él me habló de ti y de usted, para que entonces entre ustedes le manejen a él su empresa. ¿Cómo? Eso es lo primero. Bueno, otra cosa también que nosotros decidimos, hacerle un cheque a ustedes para que ustedes paguen la hipoteca de la casa y así no la pierdan. No, no, no. Tú te harás, échame fresco, échame fresco, ven. No, porque te voy a echar un chin de aire, entonces, para que recapacite. ¿Te pellico? No, no, tanto no, pero... Ay, Dios mío. Es así, pero eso es lo que nosotros, bueno, lo que tú vienes a decirles. Es así, bueno, eh. Pero es el mismo Dios que te envió. Para eso somos familia. Ay, Dios mío. Tú sabes que yo te quiero mucho y ustedes me ayudaron mucho. Entonces, yo también tengo que pagárselo a ustedes de esa misma manera con agradecimiento. Es el mismo Dios, eh. Porque realmente nosotros estábamos un poco turbados por esta situación. Yo me imagino. Ay, Dios mío. Es difícil, pero no tienen que preocuparse por eso. Van a tener trabajo y van a tener su casa para ustedes. Nadie le va a mover esa casa a día. Usted va mañana, lleva su cheque y olvídese del mundo. Que esa casa es suya. Mira, mi amor, Dios es real. Claro que sí, te lo dije. Que Dios tenía una gran salida para nosotros. Qué bueno eso. Es así, Dios no le falta a nadie. Y miren que yo le estoy diciendo que vine y fue huyendo. Miren cómo estoy atasada. No, pues tú caes un sofote encima. Yo vine fue a eso, porque eso era lo que yo quería. Ya ustedes no se preocupen. Mira, yo sentí como que se me fue una carga de encima con este problema. No, debe de ser difícil, porque imagínense ustedes que se posaron tanto y tiene su casita. Y dije que, ¿me entiendes? Sí. ¿Pero tú no te vas ahora? No, en un ratico, en un ratico. No, en un ratico no. ¿Te vamos a cocinar en algo? No, un chivo. Un chivo, adiós. Ah, no, pues esa es la vuelta. Pues vamos a poner los calderos, porque imagínense. Dale, ven, adiós. Por medio de esta reflexión queremos fortalecer matrimonios que están pasando por pruebas de fuego bien difíciles, donde están siendo tentados constantemente para que el pacto matrimonial sea roto por causa del adulterio. Mantente fiel a Dios y a tu cónyuge, valor a tu pareja y ten en cuenta que Dios está en todo lugar. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4.7